hola hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludándolo a su amigo Andivo Neos en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de verano espero que les guste y esos son los tonos que vamos a estar utilizando aquí a continuación vamos a estar trabajando un diseño largo para que ustedes lo puedan apreciar pero recuerden que estos diseños los pueden realizar en cualquier tipo de largo aquí estamos haciendo la aplicación de este cover que lo estamos aplicando desde área de cutícula como pueden observar lo vamos a estar seguiendo con la punta del pincel muy bien y lo vamos a estar difuminando con el cuerpo del pincel ahí voy a estar retirando el acrílico que llegó a tocar piel entonces de esta manera voy a evitar el levantamiento aquí difumino la siguiente perla hacia área de punta y hacia área de peralte para que el color me quede uniforme después chicas aquí como pueden observar ustedes en punta vamos a estar aplicando esta mezcla que es de la colección Balandra de la marca de Fantasy Neos y vamos a estar haciendo un difuminado hacia la parte de media uña como en el área de peralte aquí vamos a estar presionando con el cuerpo del pincel y así es como va a quedar lo que es esa uña vamos a estar agarrando la uña del dedo anular y vamos a estar haciendo la siguiente aplicación que ustedes aquí a continuación la van a estar observando vamos a estar haciendo solamente la aplicación de esta mezcla que es la misma mezcla que estuvimos ocupando en el dedo meñique y lo vamos a estar aplicando desde a media uña natural y de ahí solamente vamos a difuminar hacia área de punta como quede no lo vamos a llevar hasta arriba solamente hacia media uña natural vamos a estar acomodando aquí como pueden observar con la punta del pincel solamente llevo hasta el lado hasta el lado deseado o hasta la altura deseada que yo quiera que el acrílico llegue después en la uña del dedo medio que es el dedo medio que vamos a estar haciendo la aplicación aquí a continuación como ustedes van a estar observando vamos a estar haciendo la aplicación del cover como lo hicimos en el dedo meñique y lo vamos a estar difuminando hacia área de punta de la uña hasta donde llegue vamos a estar subiendo el acrílico bien hacia área de cutícula y vamos a tratar de dejar esa parte redondita y bonita como debe estar quedando siempre que hacemos una aplicación recuerden que las aplicaciones chicas debemos de dejar lo que es el área de cutícula muy 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 bien y pues bueno aquí ustedes pueden observar que estoy haciendo la aplicación de algunos fimos vamos a estar haciendo la aplicación de tres finitos en esta uña del dedo medio vamos a estarlos presionando perfectamente bien así es como va a quedar esa uña y después nos vamos a pasar al dedo índice aquí en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación de área de cutícula con el cover y vamos a estar difuminando hacia área de punta hacia hasta donde llegue no tenemos que tener un patrón como que vamos a dejar que llegue solamente hacia un lado no solamente difuminamos y dejamos que el acrílico llegue hasta hasta área de punta si es posible vamos a estar difuminando perfectamente ya que es un largo muy 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 larga o sea es una uña muy larga chicas tenemos que irnos fijando muy bien en los laterales que no se nos engruecen que no pierdamos la punta que no perdamos como más bien la forma de la punta que en esta ocasión pues son unas uñas punta coffin vamos a estar difuminando otra perla y de área de punta hacia área de peralte o un poquito más hacia arriba vamos a estar difuminando la misma mezcla dorada vamos a estar haciéndola perfectamente bien difuminándola presionándola y acomodándola en los lados ahí disculpen el teléfono de mi prima y pues bueno ahí vamos a estar haciendo la aplicación vamos a estar presionando perfectamente bien lo que son las uñas así es como quedó la aplicación recuerden que cuando estamos haciendo la aplicación de acrílico de color hay que hacerla delgada para engruesar ya darle el grosor suficiente con el acrílico cristal aquí vamos a encapsular estas dos uñas que les voy a pasar a mostrar y encapsular las demás solamente vamos a encapsular estas encapsular perdón estas dos para no ser muy largo el vídeo y pues no se aburran ustedes al momento de estar así de estar viendo lo que es la aplicación del acrílico recuerden esta la técnica que yo trabajo la técnica que yo en mis cursos les he enseñado a trabajar a las chicas y créanme que funciona perfectamente bien te ahorras mucho tiempo de aplicación y te ahorras mucho tiempo de limado aquí estoy haciendo la aplicación del área de cutícula se lleve muy bien como pueden ver con la punta del pincel voy difuminando perfectamente recuerden que la técnica de tres perlas o la regla de tres perlas a veces en uñas muy largas no es conveniente seguirla solamente ustedes van a encapsular con las perlas que ustedes necesiten encapsular recuerden que si son cuatro son cinco perlitas pues ya sea de ustedes de cada una como cuántas perlitas quieran encapsular no con cuántas pelitas quieran encapsular aquí yo difuminó la última perla del área de punta y la difuminación área de cutícula de peralte perdón y después vamos a encapsular la la uña donde pusimos los fimos los fimos ustedes al momento de aplicar los chicas yo los apliqué con una base de acrílico cristalino y después aplique el fimo los dejé muy presionado eso es muy importante que también ustedes hagan dejar el fimo súper súper presionado para evitar chicas que les queden levantados y el momento de ustedes limar se los estén llevando y vayan a desfigurar las figuritas o vayan a trozar las figuritas más bien no vamos a difuminar esta perla que pusimos en el área de cutícula chicas y después vamos a empezar a encapsular una con una perla un poquito más grandecita en área de punta un poquito antes de punta y vamos a difuminar hacia ambas partes primero hacia área de peralte para dejar uniforme la perla y después ya vengo difuminando hacia área de punta como pueden aquí pues ustedes observar vamos a aplicar un pequeño una pequeña perlita en esta zona que me había quedado un poquito menos gruesa y vamos a difuminar como les dije hacia área de punta cuadro punta y es como queda lo que es la aplicación del acrílico cristalino ahora vamos a pasar a limado con yo limo los laterales primero que son faldones laterales y después punta los limo con una lima 100 100 en esta ocasión estoy utilizando una lima de la marca dna espero que les que les guste como es que yo dejo limado lo que son las uñas aquí yo con mis propios dedos o con el propio dedo mío pulgar voy este sosteniendo lo que es la uña acrílica para no moverla y no llegar a lastimar a la clienta después vengo con la punta carvail y voy a empezar en área de cutícula recuerden que el área de cutícula se lima solamente hacia un lateral hacia un lado perdón solamente no se lima hacia ambas partes solamente hacia un lado y ya en superficie como pueden observar aquí es cuando se liman de lado a lado hay limo punta también por debajo para que quede un poquito pues más delgada después me voy a superficie aquí como pueden ver en superficie de arriba hacia abajo para que me quede lo más parejito posible ya después de esto chicas yo lo que hago también es darle una limada con la lima 100 100 para perfeccionar el limado aquí estoy quitando los faldones con el mismo drill y después vengo con la lima 100 100 como pueden observar aquí le estoy dando una limada envolvente desde área de cutícula y a toda la superficie ahí en los laterales voy quitando los pedacitos de acrílico que puedan llegar a quedar tocando piel para evitar el levantamiento y después vuelvo a dar lo que es la limada envolvente ya una vez de esto lo que voy a pasar a hacer es pulir ustedes más adelante lo van a estar viendo espero chicas que les gusten estos vídeos que vamos a estar viendo aquí a continuación en el canal van a ser los cinco dedos van a ser diferentes diseños y espero que se empiecen a suscribir que empiecen a compartir para que las chicas lleguen a este canal recuerden que este canal es nuevo estamos empezando casi desde cero entonces necesito que me ayuden con los compartidas y con los like para que youtube me pueda pues poner un poquito más posicionado en lo que es la plataforma para que más gente pueda llegar a ver los videitos chicas así que se los encargo bastante denle su like compartanlo y dejen los comentarios y las peticiones que gusten aquí en la base como en la cajita de comentarios que yo los voy a estar leyendo todos y voy a ir haciendo los diseños que más o menos me vayan pidiendo ahora aquí con este foil que es un foil para para que es un pegamento perdón es un gel para pegar foil perdón vamos a estar haciendo la aplicación en esta uña que es la uña del dedo anular donde aplicamos la mezcla dorada y vamos a estar haciendo la aplicación de algunos cristalitos solamente en el área de cutícula no quisimos poner tanto tantos cristales pues puesto que mi prima no le gustan mucho los cristalitos o traer muy saturada lo que son las uñas con cristales vamos a estar aplicándolos como les dije en el área de cutícula hacia ambas partes como una letra c invertida y solamente vamos a estar aplicando cristales en esta uña que como pueden ustedes observar mientras ustedes ven la aplicación de los cristales pues como les dije yo te invito a que te suscribas si no estás suscrita o suscrito si es la primera vez que ves mis vídeos te invito a que te suscribas vamos a estar subiendo un vídeo diario un vídeo todos los días para que ustedes puedan ver diseños o pueden agarrar ideas de dónde crear sus propios diseños agarran agarren perdón lo que les sirva lo que les guste lo demás pues pueden dejarlo de un lado no este solamente les invito a que se suscriban a que compartan estos vídeos chicas que vamos a estar subiendo y esté en su whatsapp en sus grupos en sus facebook y todo eso para poder llegar a más gente como les dije este canal es nuevo y apenas vamos arrancando nuevamente con él ya me voy a poner al corriente recuerden que había dejado de subir vídeos por lo que lo del tema del otro canal y porque estoy arreglando estaba arreglando este pero pues ya solamente es esperar algo para seguir ya con el último paso del canal y por lo pronto les voy a estar subiendo vídeos aquí lo que vamos a estar haciendo para darle un poquito más de grosor o un poquito más de aseguranza a lo que son las uñas acrílicas voy a aplicar una capita del gel para foil en todas las bases desde área de cutícula hacia área de punta y después voy a aplicar el gel normal que estoy utilizando el dgc y después les voy a enseñar el resultado final al final del vídeo chicas también les voy a estar dejando lo que es una tarjetita para que vayan a ver el siguiente vídeo y les voy a estar dejando una imagen de cómo se ven realmente lo que son las uñas recuerden que las uñas poseen diferentes en cámara se ven diferentes con la fotografía pero al momento de tenerlas en al vivo así en persona poseen mucho muy bonitas no aquí estamos terminando de hacer la aplicación y después de aquí les voy a enseñar el resultado final es el resultado final de las uñas chicas ya le aplicamos un aceite de cutícula a la clienta y así es como quedaron lo que son las uñas vean el dedo pulgar también lo estuvimos haciendo ella sólo quiso modelar sus uñas así ya le dije yo voltea las para que se vean mucho mejor aquí voy a quitar lo que son los dedos míos para que se vea más luz y después les voy a empezar a mostrar pues las les va a empezar a modelar ella las uñas vean la uña del dedo pulgar qué bonita quedó esto es todo por el vídeo me despido soy su amigo de boneos y nos vemos al próximo vídeo chayito valdés